Y tú, por eso me pongo romántico Zundada, 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 son zundada Zundada, 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 son zundada Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi lado Haremos sexo con ropa Este es el entre tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi lado Haremos sexo con ropa Este es el entre tú y yo Bailemos tú y yo Zundada, zundada, zundada